Casi muerto, viví sin conocerte A lona chaira seca, e por asurda ruas Onde ningén me sopo dar mornura Onde ningén me sopo dar mornura Fue soidade desconforme adentro E a semente a caer en terra dura Como ei vivir maña sin a luz tua 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 E que me vinte o regresar a terra Como se aquelo fora todo un soño Pesa de ti xa fora sempre a miña Pesa de ti xa fora sempre a miña Fui outra vez materno en alumínio Ubico teu na lingua E foi de novo corazon adentro Comprender a existencia e a luz tua Como ei vivir maña sin 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 a luz tua Pero xa fora sempre a miña sin a luz tua Como ei vivir maña sin a luz tua A cada minuto en 60 agullas Como ei vivir maña sin a luz tua Cómo hay vivir mañana sin la luz tuya, cómo hay vivir mañana sin la luz tuya. Cómo hay vivir mañana sin la luz tuya. Gracias.